El máximo dirigente obrero en el país explicó a la delegación italiana los desafíos que enfrentan Cuba, su pueblo y sus trabajadores en medio de las dificultades económicas asociadas a la pandemia y al recrudecimiento del bloqueo. Además, les especificó que a pesar de las recientes medidas adoptadas por la administración Biden respecto a la isla, estas no cambian la política norteamericana de tratar de asfixiar a la revolución. La causa principal, principal, hoy recrudecido además, principal del obstáculo a la eficiencia que demanda nuestra economía. Y eso no es una consigna justificativa. Y el arte de nacimiento dijo a la delegación italiana de la Red en Defensa de la Humanidad que en las actuales circunstancias de cambios en el modelo cubano, una gran tarea de la CTC es intensificar la educación económica, jurídica e ideológica de los más de 4 millones de trabajadores existentes en el país. Por su parte, el académico italiano ratificó que la red defiende las ideas trazadas por los líderes de la revolución Fidel y Raúl Castro junto al actual presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. Estudiar lo que vosotros están haciendo no solo permite un pensamiento crítico, pero nos da la fuerza también con los jóvenes para decir no somos secretarios extremistas, no somos solos. Esa gente que está trabajando con dificultad en esta manera. Al encuentro efectuado en la CTC asistieron además el presidente y vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, Oscar Luis Jumpentón y Ramón Lavallino Salazar, respectivamente. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión.